Lo bueno de esto, crecer. Venimos obteniendo que nosotros somos un equipo de formación y que estas cosas nos podían llegar a pasar. Descuidarnos con el equipo que no se puede cometer error. Y bueno, hoy nos tocó cometerlo y nos vamos con la de error. Recién estaba repasando, Beto, los que venían de por detrás. Medea perdió, por ejemplo. Es largo el camino, no hay que ponerse loco. Esto es muy largo, como te digo, recién. Un campeonato de 36, 37 fechas, si lo podemos ver. Nosotros tenemos que ir partido a partido. Sabíamos que esto no podía llegar a pasar porque tuvimos un esfuerzo grande el jueves también. Sin poner ninguna excusa. Hoy no pudimos pensar en ningún momento con la pelota en los pies y cometimos dos errores que nos pagamos cada vez. ¿Se extrañó Ramiro Cáceres, Beto? Sí, pero nos vamos a tener que acostumbrar. A jugar sin Rami ahora vamos a recuperar a algunos jugadores más. Pero bueno, a trabajar desde el lunes porque esto, como decís vos, es muy largo. ¿Algunas cosas positivas para resaltar más allá de la derrota? No, creo que pocas. Creo que hoy no hicimos nada de lo que habíamos hablado y lo que veníamos haciendo. Creo que Bellavita nos metió en un campo nuestro. No nos dejó y no le pudimos poner la vuelta a los dos delanteros rápidos que tienen y que no sabíamos que iba a ser así el partido. Bueno, ahora levantar la cabeza, Beto, y pensar en la semana que viene que recuperás un par de soldados, ¿no? Vuelven de La Roja, Matías Paredes, Targueta y Llanes. Sí, sí, eso. Hay que seguir trabajando. Poner la cabeza en frío ahora. Evaluar todo lo que hicimos en bar y tratar de mejor en la semana para el partido con Calera de la semana que viene. Bueno, gracias por hablar, Beto, a pesar de la derrota. No, no, está. Al servicio de usted. Parasolante.